hasta las dos y media dos y treinta y cinco para arrancar con nuestro webinar, listo, entonces ya veo que van interactuando por el chat muy bien, entonces dos y treinta y cinco estaremos arrancando Gracias por ver el video 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 Bueno, damos la bienvenida a todos los que se siguen conectando llevamos doscientas cincuenta y seis personas conectadas entonces como ya les habíamos dicho vamos a esperar hasta las dos y treinta y cinco y arrancamos con la agenda de nuestro webinar para nuestra sesión necesitaremos un lugar o una hoja una libreta donde podamos escribir y también un lapicero gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Vamos 340 personas, pero pues en honor a cumplir nuestros tiempos vamos a arrancar. Entonces les damos la bienvenida a este espacio de formación para jóvenes, creado por Jóvenes para Jóvenes y pues ya vamos a ver quiénes más están en este webinar. Entonces, bien, antes de comenzar, abajo en sus pantallas van a observar que hay varios botoncitos. Quiero hablarles de tres botones, ¿listo? El primero es un micrófono que como ustedes se han dado cuenta y nos han escrito por el chat, está en mute. Entonces, porfa, siempre va a estar en mute para que podamos, para que la conexión del webinar pues se mantenga estable. La segunda cajita es una que dice Questions and Answers o Preguntas y Respuestas y allí ustedes pueden formular sus preguntas. Y la otra es una ventanita que dice Chat. En esa ventanita de chat podemos ir interactuando durante nuestro webinar en los momentos que nosotros les pidamos alguna respuesta, alguna pregunta o podemos ir escribiendo como ya lo hemos venido haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, como han escrito en el chat, de pronto a alguno no les aparece el micrófono es porque ya nosotros lo hemos muteado. Entonces, sí, para este webinar tenemos dos panelistas más que nos van a estar acompañando. Están ahorita teniendo un pequeño problema con sus cámaras, ya lo vamos a solucionar. Ya, ya nos van a ayudar con eso. Y pues comienzo por presentarme. Yo soy Dylan Bocanegra, tengo 20 años, estudié tecnólogo en comunicación comercial en el SENA y actualmente pues trabajo en CoSchool como educador. Soy egresado de uno de los colegios de la Alianza Educativa del Colegio Jaime Garzón y pues hoy nos van a estar acompañando dos personas más. Ellos son Juliet y Nicolás, déjenme un segundito. Ya, que si en este momento ya los estoy, ya quité el mute a Nico, quité el mute a Juliet. Entonces, bueno, ellos se pueden presentar. Tenemos un pequeño problema con las cámaras, pero ya ahorita lo vamos a arreglar. Entonces, Jules, por favor comienza contigo. Ok, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliet, también soy egresada del Colegio Jaime Garzón. Bueno, ahorita actualmente estoy estudiando Economía en la Universidad Militar. Y pues la idea de trabajar con jóvenes es porque pues nosotros somos una herramienta muy útil para la sociedad. Y pues vamos a poder lograr muchísimas cosas chéveres juntos. Entonces, pues la idea es que siempre como mejoremos en todas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, buenas tardes. Yo soy Nicolás Herrera. Tengo 19 años y estoy estudiando actualmente en la Universidad Nacional, el programa de Geografía, en segundo semestre. También soy egresado de uno de los colegios de la Alianza Educativa, el Jaime Garzón. Y pues para mí es muy importante trabajar con jóvenes porque siento que somos la generación del cambio, que tenemos muchísimo potencial para generar un cambio y para volver a este mundo un lugar mejor. Así que, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues Juliet y Nicolás, además de ser estos jóvenes increíbles, han participado también en programas co-school, en programas de formación. Entonces, por esta razón, pues también ellos nos estarán acompañando. Entonces, ya para comenzar, vamos a conocer nuestra agenda del día de hoy. Entonces, la hemos decidido repartir en seis puntos. El primero es la presentación de pues de quiénes somos, las personas que vamos a estar guiando este panel, que ya ustedes pues las han conocido. El segundo, pues conocer nuestros objetivos que queremos alcanzar en esta sesión. El tercero, vamos a jugar, ya vamos a descubrir a qué se refiere este objetivo. El cuarto, está a punto de la agenda, perdón. El cuarto, bienvenidos al mundo socioemocional. El quinto, drop y sexto, cierre. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra agenda para que la tengamos súper clara apenas comenzamos. Entonces, listo. Estos son nuestros objetivos. Nicolás nos va a ayudar con estos objetivos. Pues en este webinar tenemos dos objetivos. Y el primero es introducir el mundo de las competencias socioemocionales y reconocer las formas de ponerlas en práctica en nuestra cotidianidad. Y el segundo es conocer una herramienta para comenzar a trabajar la autoeficacia. Muy bien. Entonces, muchas gracias Nico. Como ya nos contaba Nico, el primero, pues introducir un poco a todo el mundo en las competencias socioemocionales. Y el segundo, ya comenzar a trabajar en una competencia específica y vamos a conocer una estrategia para ponerla pues en práctica. Entonces, para esto vamos a pasar a nuestro tercer punto de la agenda que Jules nos va a contar un poco sobre qué se trata. Listo. Pues Cahoot básicamente es una aplicación que usamos como para responder preguntas con varios participantes. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es precisamente eso dado pues unas preguntas que nosotros les vamos a proyectar y ustedes como que van a usar con su celular o otro dispositivo. Bueno, sí. Entonces, el paso uno es en otro dispositivo, idealmente tu celular, ir a caju.it. Si ustedes tienen, digamos, o sea, están desde el celular, pueden como algunos dividir su pantalla o pueden usar el computador o pedírselo a algún familiar. El paso dos, van a escribir el pin del juego. Ya se los compartimos. El paso tres es poner su nombre, pero pues en este caso, la página pues les va a generar su nickname. Entonces, no se preocupen. El paso cuatro, pues ya en la pantalla proyectar las preguntas. Bien. Sí. Ya entonces, como nos decía Jules, ahí están las instrucciones en la pantalla. Si alguno de pronto no las ha podido entender, ahí la tenemos. ¿Qué es importante? Tenemos que tener nuestro dispositivo y tener otro más. Puede ser nuestro teléfono, si estamos en nuestro computador. Podemos pedir un teléfono prestado por un momento. O podemos poner pantalla dual. Podemos tener dos pantallas al mismo tiempo en nuestro dispositivo. Entonces, para pasar al siguiente paso, Jules nos va a contar cómo aparece en la pantalla el caju. Entonces, cuéntanos, Jules. Listo, entonces, como en la pantalla, ustedes pueden ver desde ahorita, desde el webinar, la presentación de las opciones de respuesta. Y en su celular ustedes escogen cuál sería la respuesta que consigue. Perfecto. Muchas gracias, Juliet. Entonces, ahora, además de Juliet y Nicolás, que nos van a estar acompañando, tenemos a alguien que nos estará acompañando en todo que es el soporte técnico de Zoom, que es Juan Domingo. Entonces, Juan Domingo nos va a ayudar en este momento a ir rápidamente a la pantalla del caju. Entonces, yo voy a dejar de compartir mi pantalla. Y Juan Domingo nos va a llevar al caju. Listo. Muchas gracias, Juan Domingo. Qué veloce eres. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro teléfono, vamos a ingresar a caju.it y vamos a poner este PIN. 28 38 0 88. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar un tiempo para que vayamos ingresando. Vamos a poner nuestro nickname, nuestro apodo. Muy bien, ya se han conectado. Ya son casi 115 personas. Claro, muchas personas quizás se están preguntando, no tengo otro dispositivo, estoy solo desde mi teléfono. Pues bien, lo que vamos a hacer es que en una hojita vamos a anotar las posibles respuestas que también creamos y al final podemos compararlas, ¿listo? No nos podemos quedar parados de pronto porque no tenemos el teléfono, pero podemos tener ese plan B de tener una hojita. Vamos anotando las preguntas, las respuestas que creemos que son las respuestas correctas y al final comparamos cómo nos fue. Ya se han conectado 180 personas. Muy bien, vamos a esperar unos dos minutitos más para que se intenten conectar. Hay personas que nos dicen por el chat que lo van a intentar, entonces perfecto, ya se han conectado 218 personas. Entonces, para las personas que se están conectando, estamos en una plataforma que se llama Kahoot. Vamos a poner nuestro teléfono kahoot.it, vamos a poner este código que nos está apareciendo en pantalla y de ahí podemos pues ingresar al aplicativo. Muy bien, ya se han conectado 270 personas, se siguen inscribiendo. Igual, recuerden para las personas que no tienen el dispositivo, un plan B que podemos tener es en una hojita, en una pieza de papel, escribimos las respuestas que creemos que son las correctas. Listo, y después comparamos cómo nos fue con nuestros resultados. No nos preocupemos. Bueno, creo que ya estamos quedando 278, quedó la cifra ahí quieta, unos segunditos más y le pedimos a Juan Domingo que arranquemos con nuestro Kahoot. Listo, recuerden como ya nos indicó Juliette, en la pantalla nos van a aparecer las preguntas, ¿listo? Y en nuestro teléfono nos van a aparecer con opciones de colores las respuestas. En la pantalla la pregunta y en nuestro teléfono las respuestas. Gracias. 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 Listo, entonces vamos a arrancar ya. Ya son 317 jóvenes inscritos a nuestro Kahoot. Y listo, uff, qué montón. Entonces vamos a iniciar nuestro Kahoot. Entonces Juan Domingo, puedes darle play. Listo, le han respondido 14. No, tiras. 108, 111 personas. Listo, muy bien. Persistencia era la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a ver. Vamos viendo cómo queda el tablero como de puntuaciones. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Gracias. Muy bien. Ya van casi 100 jóvenes que han respondido esta pregunta de la aplicación de TikTok. Y la respuesta correcta nos hablaba de la creatividad y la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Muchos chicos ya tienen esta aplicación, crean sus videos y vamos viendo cómo van los puntajes. Entonces vamos para nuestra siguiente pregunta. Gracias. 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 Muy bien. Entonces vamos, sigamos con la siguiente pregunta. Miremos los puntajes. Vamos, vamos muy bien. Manuel y Paula, Martín, van con ese top three. Ya van 245 respuestas. Nos quedan cinco segundos. Muy bien. Esa película pronto varios la hemos visto. Entonces sigue Joss ahí en el primer lugar. Manuel y Paula en el segundo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Muy bien. Ya van 180 respuestas. Perfecto. Bien. Pues ya vamos viendo que vamos avanzando en las preguntas, ¿cierto? Ya de pronto quedan unas pocos. Sigue este chico o chica Joss en el primer lugar, Manuela y Paula. Entonces vamos siguiendo con nuestras preguntas para ver cómo nos va. ¿Listo? ¿Listo? Respondido más de 200 personas a esta pregunta. Vamos a ver cuál es la opción correcta y si sigue el mismo top three de las personas que van en los primeros puestos. Muy bien, 183 personas tuvieron esa opción correcta que es la perseverancia. Entonces vamos para nuestra siguiente pregunta. Esta es la penúltima pregunta. Solo nos quedan dos preguntas. Esto ya han respondido más de 260 personas. Vamos a ver. Perfecto. 235 personas tuvieron correcta la respuesta. Y vamos para la última pregunta de nuestro Cajut. Ya Manuela y Paula han llegado a ese primer nivel. Joss va de segundo. Allison, Tatiana. Y por aquí nos dice que más de 11 jugadores han subido en la escala. Entonces vamos con nuestra última pregunta. Entonces vamos, ya van 150 personas que han respondido a este personaje que es tan conocido a nivel nacional. Por fa, no escriban la respuesta en el chat. Solo denáselo en el Cajut. ¿Listo? Y 181 personas vieron la respuesta correcta. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo quedó como nuestro podio de las tres personas que quedaron como en el top three. Entonces en el puesto número tres, en el escala, quedó Allison, Tatiana. En el segundo puesto quedó Joss. Y en el primer puesto quedó Manuela y Paula. ¿Listo? Yo sé que muchos de ustedes de pronto han escrito para ir en el chat, que no les funciona, que de pronto la conectividad. Bueno, esas son cosas que vamos a ir como mejorando para nuestras próximas sesiones de webinar. Y tranquilos, ya varios han escrito también como, ¿y con cuántas preguntas repruebo? Tranquilos, aquí no existe una nota. Entonces nadie va a reprobar este pequeño Cajut de competencias socioemocionales. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con nuestra presentación. Porque quizás ustedes dirán, bueno, pero ya nos hablaron de competencias socioemocionales y todo este tema. ¿Pero qué son las competencias socioemocionales? Entonces, antes de pasar, quiero agradecerle a Juan Domingo por habernos ayudado en este tema del Cajut. Entonces, ¿qué son las competencias socioemocionales? Son las que nos permiten regular los pensamientos, emociones y conductas. Bueno, entonces vamos a ir viendo parte por parte estos términos. Regular, nos permite tener en un equilibrio los pensamientos, o sea, lo que pensamos. Gracias. Chicos, ahorita estamos presentando como un pequeño problema de conexión. Vamos a esperar que Dylan se vuelva a unir. No se preocupen, no es que a ustedes se les haya dañado el computador, no se trabó, es el internet de Dylan. Vamos a esperar un segundo y ya esperamos que podamos volver pronto. Bueno, chicos, mientras tanto, quisiéramos como escuchar un poco las opiniones que tuvieron del Cajut. Pues como que vimos que muchos tuvieron problemas porque les salían como las respuestas erróneas. Pero nos gustaría saber qué pensaron como el nivel de las preguntas. Si les parecieron chéveres, ¿qué opinan? Nos escriben ahí en el chat, por fa. Sí, 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 sí. Y también nos gustaría saber por qué creen que aparecieron estas figuras públicas en estos personajes en el Cajut, pues... Gracias. 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 Bueno, mientras tanto, también nos gustaría saber, pues, de qué colegio nos escriben, de qué colegios de Alianza, de qué parte de Colombia. Sabemos que aquí hay muchísima gente de Urabá, entonces, pues, nos gustaría que nos contaran un poco en qué cursos están, qué planes de vida vamos viendo ahí en el chat. Gracias. 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 Bueno chicos, ya vamos a tener otra vez de nuevo a Adilán, entonces, bueno, como chévere todas sus respuestas, espero que tengan muy buenas oportunidades en el futuro, y que chévere, Alianza es muy divertida. Perfecto, listo, no sé si me están escuchando, pero bueno, ya hemos tenido un pequeño problema técnico, ustedes saben que estos son los retos de la tecnología, que igual debemos irlos piloteando poco a poco. Entonces, vamos en esta parte, muchas gracias Jules, Nico y Juan Domingo por ahí jugársela un poco, hablábamos de que eran las competencias socioemocionales, ¿cierto? Y entonces son aquellas que nos permiten regular, mantener en equilibrio los pensamientos, emociones y conductas. Entonces, lo que pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos estamos comportando como frente a los demás. Entonces, por eso les hablaba como de este Kermit, que está como muy relajado, bailando en su onda. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué son importantes? ¿Cierto? Podemos tener como la cara de este meme, que es como, ¿por qué son importantes las competencias socioemocionales? Pues bien, vamos a proponer tres ejemplos. Entonces, antes de seguir, vamos a pensar un poco por qué serán importantes o por qué será importante que yo pueda regular cómo me siento, lo que estoy pensando y cómo estoy actuando. Listo. Y ahora, pues vamos a descubrir por qué son importantes estas competencias. Entonces, lo vamos a definir en tres pequeños conceptos. Conocerme, conocer a los demás y conocer mi entorno. Entonces, en el caso de conocerme, pues como lo dice la palabra, es darnos la oportunidad de conocer cómo somos nosotros mismos, ¿cierto? Para eso tenemos competencias como el autoconocimiento, la autogestión y la que vamos a trabajar el día de hoy, la autoeficacia. Y un gran ejemplo de ese conocerse a sí mismo, pues es Egan Bernal, que de pronto muchos de ustedes ya han escuchado sobre este joven que, pues, es ciclista, que ha ganado, pues, giros incluso. Y que desde el conocimiento de sí mismo y de conocer todo lo que tiene que dar con y para su equipo, pues ha logrado todos estos grandes triunfos. También está el conocer a los demás, ¿cierto? Como yo desde la empatía tengo la capacidad de conocer a las personas que me rodean. Y un ejemplo de ello es Emma Watson. Quizás muchos de ustedes no han escuchado sobre esta mujer, pero ella, quien es actriz y, bueno, ha desarrollado un montón de cosas en su vida, ha creado una organización que se llama HeForShe, que lo que busca es que todo como el trato entre los hombres y las mujeres sea igualitario. Ella tiene grandes discursos que ustedes pueden buscar más adelante, donde ella habla de esa igualdad de género, donde resalta a través de su organización, HeForShe, que todo debe ser igualitario. Entonces, ya se conoce a sí misma y comienza a conocer a los otros y sus necesidades. Y después tenemos el tercer entorno, que es el conocer mi entorno. Conocer todo lo que me rodea, no solo las personas más cercanas, sino en general mi ambiente. Y para esto tenemos, pues, un gran ejemplo que muchos de ustedes deben conocer, que es el profe Pekerman, ¿cierto? Quien se conoce a sí mismo, conoce su equipo, pero conoce también sus rivales, conoce las condiciones donde van a jugar, cuáles son las mejores tácticas, los juegos. Todo esto, ¿para qué? Para poder servir mejor en su entorno. Y esto es súper importante. Entonces, son importantes las competencias porque me permiten conocerme a mí mismo, conocer a los demás y conocer mi entorno. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a entrar a hablar de la habilidad que tenemos para el día de hoy. Es la autoeficacia. La autoeficacia es la competencia que tenemos para nuestro webinar, que ustedes la pudieron haber visto en la invitación. ¿Recuerdan que en una de las preguntas nos decían que, ¿cuáles eran las competencias que había aplicado Annie y Hallie en la película de Juego de Gemelas para que todo su plan saliera bien? También nos hablaban de la planeación efectiva y la autoeficacia. Y es que la autoeficacia es eso que nos permite confiar en nuestra capacidad para lograr objetivos y manejar las situaciones retadoras. ¿Y cómo logramos esos objetivos? A través de un plan, ¿cierto? Cuando nosotros queremos alcanzar quizás cosas un poco difíciles o queremos realizar un trabajo, pues nos vamos poniendo unos pasos para poder cumplir esa tarea. Esa habilidad de lograr nuestros objetivos y manejar nuestras situaciones retadoras es la autoeficacia. Entonces, por eso nos ponían el ejemplo de Annie y Hallie en la película, porque si alguno de ustedes la ha visto, ellas crean todo un plan para que yéndose cada una con su papá y su mamá puedan volverlos a unir, ¿cierto? Y volver, pues, a ser esa familia. Así como ellas aplican la autoeficacia para poder cumplir su objetivo, que es reunir a su papá y a su mamá, nosotros también podemos aplicar la autoeficacia en pequeñas tareas. Por ejemplo, cuando tenemos que entregar un taller o una guía y vemos que es muy larga, muchas veces nosotros lo que hacemos es como, no, mejor me espero, mejor lo hago después, mejor lo dejo para más tarde, y no nos proponemos unos pasos para comenzar a cumplirlo poco a poco, ¿cierto? Y para esto, entonces, pues vamos a conocer hoy una estrategia o una herramienta que se llama Drop. Vamos a ver qué es Drop. Para este Drop necesitamos, por favor, que tengamos un esfero y una hojita a la mano, que era ese esfero y esa hoja que les pedíamos al principio. Entonces, si no la tenemos, podemos ir rápidamente en un minutico a buscar un esfero y una hoja. Entonces, vamos rápidamente. Sí, puede ser esfero, algunos le llaman lapicero, conozco de pronto que le llaman lapicero, esfero, plumilla, lápiz, con lo que más nos sintamos cómodos para poder escribir, ¿listo? Y una hoja, una cartilla, una libreta, donde también nos sintamos muy, muy cómodos. Gracias. 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 Entonces vamos a tomarnos tres minuticos para que pensemos en esa D. Como se los decía, puede ser una meta, puede ser también algo que nos estamos proponiendo, cumplir algún objetivo. Veo que ya volví con la cámara, eso está muy bien. Entonces, la D de deseo, ¿cuál es un deseo importante que queremos cumplir? Vamos a tomar nuestra hoja, lo vamos a escribir y para eso tenemos tres minutos. Mientras tanto voy revisando por aquí las cosas que hemos ido escribiendo en el chat. Gracias. Gracias. Me encanta que por el chat están escribiendo sus deseos. Muy bien, recuerden que dice, su deseo debería ser difícil, o sea, algo que nos parezca retador, pero posible. ¿Listo? No sé, un deseo mío puede ser convertirme en un unicornio, pero va a ser muy difícil y complicado. Debemos pensar en deseos y metas que sean alcanzables. ¿Listo? Esto es súper importante. Por ejemplo, han escrito aprender inglés, aprender coreano, entrar a la Universidad Nacional. Esas son metas que aunque son retadoras, son alcanzables. Muy bien por ir escribiendo sus ejemplos. Muchas gracias María Fernanda, Dana, que están súper activas por el chat y que lo están utilizando para lo que deseen. Entonces, muy bien. Nos queda un minuto para ir terminando nuestra D y seguimos con la siguiente letra. Listo, vamos cerrando. 15 segunditos para que terminemos de escribir nuestro deseo. Al final, Jules y Nicolás nos van a contar sus ejemplos de drop para que nosotros veamos cómo se podía haber traducido todo este acróstico ya en un plan. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir en nuestra siguiente letra. Muchas gracias a todos los que han ido participando en el chat, poniendo sus deseos y metas. La siguiente letra es la R de resultado. ¿Cuál será el mejor resultado de haber cumplido ese sueño? ¿Cómo se sentirá? Vamos a hacer una pausa y vamos a imaginarnos con fuerza el resultado. Por ejemplo, si mi mayor deseo era aprender inglés, ¿cuál era el resultado que yo quería obtener? En mi caso, el resultado que yo quería obtener era poder mantener una conversación estable con las personas que venían de otro país y poderle contar sobre las costumbres de mi país. Ese era mi mejor resultado, lo que más anhelaba con fuerza. Claro, quizás hablar con mis profes de inglés o hablar con mis compañeros era chévere, pero poder llegar a hablar con alguien que venía, no sé, de Estados Unidos o de Inglaterra, que hablaban en inglés y que era su lengua, era algo para mí que siempre lo había soñado. Entonces, por la R, el resultado. ¿Cuál será el mejor resultado de haber cumplido ese sueño? ¿Listo? Y vamos a tomarnos también tres minuticos. Vamos a pensarlo, como lo dice la instrucción, imaginarnos con fuerza ese resultado y ahí sí lo vamos a plasmar en nuestra hoja. Mientras tanto, vamos a ir leyendo lo que van escribiendo por el chat. Muy bien, también podemos escribir cómo nos sentimos frente a ese resultado, ¿cierto? Hay personas que escriben que se sentirían muy alegres, muy felices al poder graduarse como ingenieros o al ingresar a la Universidad Nacional. Muy bien. Muy bien, por ejemplo, alguien proponía el ejemplo del deseo de aprender a patinar profesionalmente y el resultado que para ella con lo que más fuerza se ansía es poder llegar a las ligas de patinaje nacional. Ese es un resultado muy chévere. Entonces, vamos, nos queda un minutico y medio para que vayamos terminando nuestra letra R. Esto nos queda un minutico para que vayamos terminando. Igual, recuerden que nosotros estamos como monitoreando el chat, entonces recuerden la funcionalidad del chat es para interactuar durante el panel, pero desde el respeto, ¿listo? Por favor. Muy bien, por aquí nos comparten que quieren como graduarse en como abogada y como ese gran sueño es trabajar con el Estado, trabajar defendiendo a muchas personas que lo necesiten. Eso está muy, muy bien. Listo, nos quedan 15 segundos. Vamos cerrando nuestro resultado de la letra R. Listo, vamos a pasar, ya que varias personas veo que están escribiendo su resultado por el chat, a la letra O, ¿listo? De obstáculo. Entonces, ¿cuál es el principal obstáculo dentro de usted que podría evitar que cumpla su sueño? Vamos a hacer una pausa y nos vamos a imaginar ese obstáculo grande. En mi caso, mi deseo era aprender a hablar inglés, ¿cierto? El resultado que yo tenía, que quería alcanzar, era poder mantener una conversación con alguien cuyo idioma fuera el inglés. El mayor obstáculo es que a mí me daba mucha pereza ir a las sesiones de las clases. Además, me costaba mucho practicarlo, porque sentía que no era capaz de hablar con las personas. Entonces, cuando llegaba una persona con la que podía hablar, me trancaba totalmente, me cerraba y no comenzaba a practicar. El obstáculo era la pereza que tenía y también la falta de confianza en mí mismo, en mi potencial. Entonces, vamos a tomar tres minutos para pensar en ese obstáculo grande que se nos puede presentar que haga que no cumplamos nuestro deseo. Igual, seguiremos escribiendo por el chat. Igual, muchos de ustedes también han escrito como, claro, un obstáculo puede ser el dinero, ¿cierto? Que para pagar mi universidad, mis estudios, recordemos que existen becas, existen muchas oportunidades. Yo creo que este no es el momento como para ponernos barreras delante de nosotros, sino para que, como lo dice desde el deseo, que sea un deseo grande, alcanzable, ¿cierto? Pues si el sueño es grande, los obstáculos se pueden pasar. Entonces, vamos a ir pensando. Muchas personas han puesto que el dinero, que sí, las posibilidades económicas, pero podemos ir más allá en los obstáculos. Listo. Entonces, nos quedan dos minuticos para que escribamos nuestro obstáculo. Les recordamos, porfa, utilizar el chat correctamente, ¿listo? Para que no estemos enviando como cosas que no generan valor. Porfa, solo lo que vamos pidiendo en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. por fa no estamos aquí hablando de bandas ni de BTS entonces dejemos estos temas externos ¿vale? estamos hablando del obstáculo y nos queda solo un minuto para terminar muy bien muy chévere se han propuesto diferentes obstáculos falta de compromiso pereza también muy bien listo nos quedan 5 segunditos para ir cerrando perfecto perfecto y vamos a pasar a la última letra que es la P el plan ¿cuál es una acción efectiva para enfrentar ese obstáculo? cuando haga un plan ¿de cuándo? y entonces entonces les voy a proponer mi ejemplo cuando cuando yo sienta mucha pereza entonces yo voy a tomar mi libreta y voy a repasar el nuevo vocabulario un ejemplo en mi deseo de aprender inglés o también cuando yo sienta que no soy capaz de hablar con una persona entonces yo voy a practicar solo frente al espejo 5 minutos diarios y así voy creando una rutina la idea es que queremos un plan específico no un plan que esté como en el aire de cuando yo me sienta con pereza entonces yo voy a ponerme a hacer ejercicio no es algo que podamos también alcanzar así como el deseo es algo alcanzable nuestro plan también debe ser algo alcanzable ¿listo? entonces vamos a tomarnos 3 minuticos terminado nuestro drop Juliet y Nicolás nos van a contar un poco pues de su experiencia también con esta herramienta vamos a revisar también mientras tanto el chat muy bien han ido escribiendo cosas muy interesantes hay personas que también comparten ese deseo pues de aprender inglés y entonces nos comparten pues practicar con los docentes cuando sienta que tengo preguntas pues recurrir a internet a un diccionario muy bien listo nos quedan un minutico y unos segundos muy bien hay comentarios muy, muy interesantes, está muy activo Robert David, muchas gracias también está muy activa Sara, muy bien Emily, Joan también, muchas gracias por ir compartiendo por el chat, recuerden tenerlo también en su hojita también hay alguien en Facebook, recordamos que esta transmisión también está haciendo está en live en Facebook, en nuestro Facebook de CoSchool, Santiago Castillo ha estado muy activo muy pendiente, respondiendo entonces muy, muy bien, también a las personas que siguen respondiendo por nuestro chat nos quedan 30 segunditos para cerrar nuestra letra P y pasar ya a nuestro siguiente punto seguimos por acá leyendo los mensajes del chat listo listo y ya cuando tenemos nuestro drop completo con nuestro deseo, nuestro resultado nuestro obstáculo y nuestro plan podemos darnos cuenta que hemos aplicado esa habilidad de la autoeficacia entonces ahora Jules y Nicolás nos van a contar un poco de su experiencia con esta herramienta ya que ellos también pues la han utilizado y entonces le doy la palabra a Nico para que nos cuente un poco sobre su experiencia bueno, hola a todos bueno, yo había hecho esta actividad hace más o menos dos años y en DDC pues yo llegué a pensar a querer a desear y a soñar querer pasar el examen de la Universidad Nacional y como resultado sería lograr entrar a la universidad a la mejor universidad de Colombia ya que pues en realidad es una muy buena universidad de obstáculo pues siempre he tenido he tenido un poco de he sido un poco perezoso y me distraigo un poco pero pues eso se ha ido manejando poco a poco pues también el plan que he tenido sería he sido cuando me distraiga tenga pereza o algo voy a pensar cómo me beneficiaría estudiar en la Universidad Nacional cómo me cómo sería mi futuro estudiando en esa universidad siendo pues parte de eso y pues esto lo abrí hace poco encontré esta actividad hace poco y me doy cuenta que pues hasta actualmente estoy estudiando en la Nacional y pues es algo que es posible decía que es un sueño que debería ser que es difícil pero posible y pues ahí creo que es como un ejemplo y actualmente mi deseo es sacar adelante mi carrera crear mi propia empresa y viajar por todo el mundo ya que pues pienso que es muy importante como viajar y conocerse uno mismo el resultado que podría tener sería ser profesional que eso ya abre muchísimas puertas conocer otros países otras culturas otras personas es algo que es bastante interesante además de la felicidad y lo orgulloso que me sentiría a mí mismo un obstáculo que es que me pongo frente a mí que claramente no es como una pared sino es como algo que puedo superar es en ocasiones tiendo a procrastinar un poco procrastinar es como distraerme cuando tengo que realizar una actividad o un trabajo y a veces puede existir frustración porque pues es bastante común y eso el plan que tengo sería que cuando sienta que las ideas no me fluyen ya sea para un trabajo o una clase yo puedo tomar un descanso tomar aire tal vez meditar un poco y despejar mi mente para así poder lograr lo que me propongo muy bien gracias Nico y ahora Jules compártenos un poco sobre tu experiencia bueno pues hola ¿me escuchan? sí Jules te escuchamos te escuchamos gracias bueno nada muchachos pues digamos que hacer esta actividad es muy interesante porque como les mencionaba ahorita en un inicio yo pues estoy estudiando economía y es bien complicado como ahorita porque estoy llevando a cabo una investigación entonces la verdad yo quiero publicar como un escrito que tengo en mente pero pues como dado todo este problema ha sido pues bien difícil pues en ese sentido mi deseo es como hacer pues terminar el trabajo y poderlo publicar mi obstáculo perdón no mi resultado es encaminarme en la investigación y pues ser mucho más crítica con lo que voy a hacer como en el futuro con mi carrera mi obstáculo pues precisamente es que no pude visitar muchas entidades gubernamentales que pues quería usar para mi para mi investigación pero pues el plan es ahora mismo tengo que acomodarme como a lo que está sucediendo entonces lo que estoy haciendo es recurrir a varios profesores que me van a ayudar un montón o sea nunca piensen que un obstáculo va a ser esta pandemia o va a ser el dinero porque pues no pasa eso es solo mental y ustedes siempre tienen que buscar como la solución a eso muy bien muchas gracias Jules y es que en esta parte donde ellos nos compartían un poco pues de su drop de su experiencia de esos grandes deseos yo quería que ustedes los escucharan porque de pronto y lo veíamos en el chat veíamos que un obstáculo era el dinero era de pronto tener muchas cosas por hacer o de pronto que también me faltaban ganas y es como podemos ver que de pequeños de obstáculos que creemos muy grandes son muy pequeños y que podemos sobrepasar y esto como pues teniendo un plan ya en mente quiero que en este momento en el chat que ustedes tienen y que han estado participando muy activos también las personas pues que se encuentran en el live de Facebook nos cuenten dentro del drop que fue lo que más se les facilitó o sea lo que más les pareció más fácil y lo que les pareció más retador o lo que les pareció más difícil ¿listo? entonces vamos a tener dos minuticos para que podamos escribir por nuestro chat lo que nos parece más difícil dentro del drop y lo que nos pareció más fácil recuerden que en este momento estamos revisando todo el chat entonces porfa que lo utilicemos para lo que debe ser muy bien muy bien hay personas que nos cuentan que se les ha facilitado pensar en su deseo y en esa como respuesta que esperan de él pero que lo más difícil ha sido pensar en el obstáculo muy bien a otras personas se les ha dificultado un poco más el plan quizás en muchas ocasiones se nos complica pensar cómo llevar esas acciones esos pensamientos a la acción muy bien muchas gracias las personas que siguen contestando nos queda un minuto para que sigamos respondiendo en nuestro chat muy bien nos siguen contando que se les facilitó el deseo que algo que no se les hizo tan fácil fue pensar en un plan que no se les haya listo y ya mientras que terminan de responder por el chat pues les agradecemos por sus respuestas y queremos conectar pues esta herramienta del drop con la autoeficacia porque cuando hablábamos del concepto de autoeficacia hablábamos de que nos permitía cumplir nuestros objetivos ¿cierto? primero proponernos unos objetivos y llevarlos a la acción y esto por medio de un plan y el drop es una herramienta que nos puede funcionar en muchos ambientes cuando tenemos de pronto muchas ideas muchas cosas que queremos realizar pero no sabemos cómo comenzar ¿cierto? entonces analizamos pues qué queremos cómo lo vamos a alcanzar qué obstáculos se nos pueden presentar por el camino y un plan ya específico entonces a continuación pues vamos a volver a nuestros objetivos para ver si los cumplimos durante la sesión entonces el primero nos hablaba de conocer un poco sobre el mundo de las competencias socioemocionales que lo hicimos por medio del CAHOOT lo hicimos también por medio de definirlas y reconocer que son importantes porque nos permiten conocernos a nosotros mismos conocer a los demás y conocer nuestro entorno entonces podemos tener un check y el segundo pues conocer una herramienta para comenzar a trabajar en la autoeficacia que era pues el drop a continuación Juan Domingo nos va a ayudar con una pequeña encuesta que les va a salir en su pantalla ¿listo? esta encuesta tiene solo tres preguntas entonces ahí nos acaba de aparecer en la pantalla y dice la primera pregunta de 1 a 5 ¿cómo calificaría el contenido del webinar? donde 1 es nada útil y 5 es muy útil 2 de 1 a 5 ¿qué tan útil es este webinar para tu vida escolar o pues las clases online donde 1 es nada útil y 5 es muy útil? y la tercera pregunta nos preguntan acerca si volveríamos a una segunda sesión de webinar entonces vamos a tomarnos dos minuticos para responder ya igual han respondido casi 100 personas de 273 que conectadas las personas que se encuentran conectadas en el Facebook Live pues también pueden responder o nos lo pueden enviar por un mensaje y nosotros con mucho gusto lo responderemos listo ya van 130 personas de 270 vamos a ver el 50% de todos nuestros participantes ya vamos en 160 nos faltan 100 personas para terminar nuestra encuesta esto nos quedan 40 segunditos no nos faltan sino 60 personas por terminar de responder nuestra encuesta tras tanto vamos a revisar que han escrito por acá en el chat nos han escrito que ya han respondido la encuesta muy bien listo nos faltan más o menos 60 personas entonces para que por fa vayamos respondiendo listo 15 segunditos y cerramos nuestra encuesta perfecto entonces en nuestra pantalla nos deben salir nuestros resultados listo y a continuación pues ya para honrar el tiempo vamos a agradecerles a ustedes por su asistencia a este webinar yo quiero contarles que como ustedes ya estaban escribiendo por el chat pues aquí no solo habían jóvenes de la alianza educativa habían jóvenes de muchos lugares de Colombia habían jóvenes de Urabá habían jóvenes de Cali de Medellín teníamos jóvenes de Palermo teníamos jóvenes de aquí de Bogotá no solo de los colegios de la alianza sino de diferentes instituciones educativas pues que se conectaron a conocer un poco sobre las competencias socioemocionales en CodeSchool tenemos una frase que es como nuestro lema que es cuando nos unimos transformamos y en esa diversidad creemos que está el potencial para transformar nuestra realidad nuestro ser cotidiano y ustedes al comenzar a interesarse por estos temas socioemocionales comienzan a hacer el cambio que muchas personas quieren ver entonces les agradecemos a ustedes por haber asistido tendremos dos sesiones más de formación serán el próximo miércoles a la misma hora por el mismo lugar y antes de irnos pues queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales aparecemos en Instagram como arroba CodeSchool en Facebook como CodeSchool Colombia agradecemos a Juliet a Nicolás a Juan Domingo quienes estuvieron ahí detrás de todo el funcionamiento del Zoom del chat de las preguntas también agradecemos a todos los chicos que se conectaron por Facebook Live porque en general pues participaron muchísimo entonces nada les agradecemos y a su correo les llegará este webinar grabado les llegará la presentación de PowerPoint que les presentamos y además les llegará la herramienta del drop listo para que la tengan si la quieren volver a hacer si quieren tener varios drops con los deseos que ustedes tienen los planes entonces lo pueden usar vamos aquí a leer rápidamente el chat hay personas que siguen contando de qué colegios son que algunos son de la alianza educativa para las personas que nos preguntan para el webinar dentro de ocho días igual les volverá a llegar la invitación para que se puedan volver a inscribir ¿listo? entonces muchas gracias a ustedes también por la paciencia por haber tenido verdaderamente paciencia en el momento en que se cayó nuestro internet muchas gracias gracias ¿Listo? Chao, chao, que estén muy bien Primero, pues sí Chao